Tienen la obsesión por condenar a las víctimas, culpar a las víctimas, condenar a los ocupados, los colonizados, los asediados durante tantos años. Y este enfoque moralmente aborrecible de hablar siempre del derecho de Israel a la autodefensa, que Israel está sitiado, que tú expones en tus titulares como si hubiera una guerra. Esta deshumanización de los palestinos tiene que terminar y detenerse de inmediato, especialmente porque se están perdiendo vidas, y esto es muy trágico y lamentable. Así que no inclines tus entrevistas haciendo esta pregunta. No me permitiré esto. Israel ha tomado como rehenes a dos millones de personas en Gaza durante los últimos 16 años. ¿Le ha pedido alguna vez a un portavoz o funcionario israelí que condene eso? ¿Le ha pedido a un funcionario israelí que condene lo que dice su primer ministro? Dijo ayer que bombardeará zonas civiles. ¿Han pedido o espera que los israelíes condenen lo que hacen en Jerusalén, en la Jerusalén ocupada y Cisjordania? Así que basta de esto. No hay simetría entre los ocupados y los ocupantes, los colonizados y el colonizador. Basta. Se trata de todo un pueblo, más de 13 millones de palestinos dentro del país y en los campos de refugiados afuera, que han sido sometidos a una opresión sistemática durante los últimos 100 años y comenzó aquí, en el Reino Unido. Cuando el Reino Unido entregó en bandeja de plata el territorio de Palestina a los judíos. Esta es la prisión al aire libre más grande del mundo. Y de vez en cuando Israel los visita con su fuego. Fuego enorme del aire, del mar, desde tierra, matando a miles de personas. No pueden viajar, trabajar, tener esperanzas, aspirar a nada. Se trata de un sistema de dominación racial, además de una ocupación militar agravada por la colonización. Puro racismo. El pueblo palestino tiene el derecho, el derecho a defenderse. Queremos que se detenga la máquina asesina israelí. Sabemos quién está ahora en el gobierno de Israel. Conocemos a personas como Netanyahu, Ben Heber, Smotich. Esos son supremacistas. Esos son capaces de cometer genocidio, verdadero genocidio. Y para eso se están preparando. Israel ha crecido durante 75 años, acostumbrado a ser la excepción a la regla. Que está por encima de la ley, que tiene inmunidad completa otorgada por Estados Unidos, por Reino Unido y el resto de Occidente. Ya es hora de que aprendamos las lecciones y dejemos de repetir los errores y dejemos de deshumanizar al pueblo palestino.